Venga, tú sola, topanga. Tócame el culo ahora. Vender. Soy una profesional del audiovisual. En vara. Y estoy buscando las pistas para encontrar el epicentro de los extraños eventos que están asolando el universo. O bueno, Madrid. Vámonos atrás. Bueno, es igual. ¡Cojones! ¿Qué esto está pasando aquí y ahora? ¿Eh? No en una peliculilla. Una patada en la boca. Te hubiera dado tu madre y te habría quitado toda la tontería. ¡Nostión! Pero si tú no fuma... Ya, pero los malotes sí. No entiendo eso. ¡Tía, tía, tía! Me he llamado para una entrevista hoy para un puesto súper chulo que pedí hace una semana. ¡Joder, qué bien, Marta! ¿Y? Sí, aunque creo que las condiciones eran de pena, tía. Bueno, a ver. Tú ve y mira. Y si se pasa, las mandas a la mierda. Y quédate tranquila. Bueno. Vale, amor, pues... Voy yendo, ¿vale? Así voy sin prisa, tranquila. Vale. Padre, salgo a abrir. Pero si estamos en julio. Es para que no coja frío. ¿Qué pasa? ¿Ya va a ser hora de que las mujeres entrásemos en la política? Como bien dice el padre, nosotras somos esenciales para el cambio. ¿Qué chingados tienes? Es toda alterada, toda nerviosa. Él te hizo daño. Él te lastimó. Acábalo. ¿No conoce la zorra y las costumbres del gallinero? Solo bromeaba. Su padre habla mucho de usted y de su hermano. Siendo gordo y joven, supuse que sería vitorino. Mercedes, la llevo en la Citroën. ¿Demasiado vino lleva encima? Que nada, espensa. Esta no. Seguro que el romano prefiere de esa. ¿Qué te tengo dicho? Son los platos. No puedo, no soy ciudadana. Mi amigo nos puede ayudar. No quiero acabar en la cárcel. ¿Tú sí? Nunca nos descubrirán. Te podrían deportar y perder cualquier oportunidad de convertirte en ciudadano. ¿Eso es lo que quieres? ¿Te imaginas cómo seremos en el futuro? ¿Cómo que en el futuro? ¿Qué estamos? ¿Será una peli de ciencia ficción? No, hombre. En el futuro, no sé, dentro de diez años. ¿Dónde andaremos? ¿Estaremos juntos todavía? Y yo no fui. Fue mi hermano Javier. Que su mujer le comió el coco y decidió ingresar a la residencia porque ya no podía seguir viviendo sola. Y que os lo he dicho, coño, que los ponis son de los siete años para abajo. Gracias, Patricia. Efectivamente, aquí también se está viviendo con muchísima emoción porque llevaban doce años abonados a este souvenir. El abanico con puntilla y estampado folclórico. Manuel, ¿cómo se siente? Gracias.